En el vídeo de hoy les ofrecemos un pequeño cesto con flores que espero les guste. Bien, comenzamos por hacer la cesta que es muy sencilla. Tomamos una tira de papel de 14 centímetros y marcamos 4 centímetros en ambos extremos. ¿Qué hacemos? Doblamos y aquí hacemos lo mismo para no tener que pegarlo, si no tendríamos que utilizar otra pieza. Es decir, que esto es lo que hicimos. Fíjense que fácil, lo tomamos así, lo abrimos y esta es la misma que tenemos aquí. Es decir, que este sería el extremo inferior, que es donde vamos a hacer como una simulación de cesta. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a colocar dentro, fíjense la figura que le vamos a colocar. Aquí hicimos unos rollitos donde vamos a utilizar una tira que es la tira normal del cartón del tubo de papel higiénico, que tiene 12 centímetros. Así que la mayoría de los tubos tienen 12. Otros se encuentran con uno más largo, puede tener 14 centímetros, pero lo general es que tenga 12. Bueno, pues con esta, ¿qué hicimos? Este rollito. Solo tenemos que girarlo, recuerden que utilizamos un pincel o un lápiz, un boli, bueno pues esto, y lo hacemos que quede en el centro, pues que nos quede ancho. Y ya, después que le demos forma, lo pegamos, fíjense, sencillo, 5. Yo lo hice negro, si ustedes quieren hacerlo de otro color, pues yo aquí lo que hice fue, con esta misma medida, aquí lo hicimos redondo, y entonces con esta misma medida, ¿qué hacemos? Le volvemos a dar la vuelta, lo abrimos, y le damos esta forma, para que sea diferente. Este, ¿ven? Y así, y con esto hicimos este. Fíjense que es la misma tira de 12 centímetros. ¿Qué hicimos? Le pusimos 3 marrón y 3 negro. Ustedes pueden haberlo hecho de otro color. A lo mejor piensan que está un poquito oscuro así, pero yo lo hice para que no destacara con las flores. Entonces, bueno, así nos quedaría esta parte que ustedes pegarían, para que les quede, lo pegan por aquí y lo pegan por aquí. Ahora vamos a ver cómo hacemos las flores. Vamos a hacer las flores. Nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos 2 flores naranja, 2 flores rojas, e hicimos una flor blanca, que es la que vamos a armar ahora aquí. Es decir, ¿qué hicimos para hacer esta flor? Cogimos 4 medidas. Mírenlas aquí. Tomamos una tira de 7, una tira de 5 y medio, otra de 4 y medio, y otra de 3 y medio. Es decir, que esas son las medidas para que nos queden cada uno de estos arros. Mírenlos aquí. Es decir, que aquí tenemos cómo los armamos. Es decir, que sencillamente solo es darle la vuelta, y pegarlo. ¿Ven? Aquí tenemos este primero, que sería el de afuera. Este es el que nos va a quedar en la parte de afuera. Aquí lo tenemos. Ahora, vamos a hacer este, que es el de 5 y medio. Este de 5 y medio, que ¿qué hacemos? Lo colocamos dentro de este de 7. Y los vamos sujetando, ellos van pegando. Los podemos sujetar con una pinza, aquí, ¿ves? Ya se va pegando y hacemos con estos dos. Ya yo aquí lo fui adelantando. Aquí tenemos cómo nos quedaría el de 3 y cómo nos quedaría el de 4 y medio. Que serían estas dos medidas que tenemos aquí. ¿Qué hacemos entonces? Pues los colocamos dentro. Los colocamos aquí. Tenemos otra aquí también armada. Los colocamos aquí. Y ya tenemos cómo quedaría esta. ¿Qué hacemos con esta figura? Vamos a colocar primero las flores. Vamos ahora después a armar esta, que es la del centro. Es decir, ¿qué hicimos nosotros? Fíjense que nos va a quedar bien montada para después poderlas pegar. Ahora, ¿cómo la armamos? Estas dos las ponemos aquí, que después las pegan. Pueden ya hacerlas previamente, como es lógico. Yo la hice así para que ustedes la vieran. Pero, si la hacen, las van pegando todas y las van colocando que es mucho más fácil. ¿Ven? Aquí tenemos estas tres flores y entonces hacemos a la inversa. Ponemos la naranja aquí y la roja la colocamos en este lado. ¿Ven? Ustedes la acomodan que nos quede perfecta para poder pegar porque aquí el objetivo es que se peguen. En el caso que ustedes vayan a utilizar un fondo blanco pues las pedras las pueden pegar sobre el fondo blanco. No necesariamente la tienen que que pegar una contra otra sino que sobre el fondo blanco ya la pueden trabajar. Vamos entonces ahora a ver las hojas que hicimos. Aquí tenemos las flores. En este caso ya están las flores aquí. Ahora vamos a ver las hojas. Hicimos tres tipos de hojas que serían estas que están aquí a esta fíjense la diferencia le pusimos cinco pétalos y a esta le pusimos seis ¿Ven? Tres y tres seis y a esta una en el centro y dos a cada lado. Hicimos esta otra este otro tipo de flor de perdón de hoja que sería con un color más claro fuera y más oscuro dentro o a la inversa es decir que tomamos una tira de cinco centímetros cogimos un verde más claro y entonces le hicimos el rollito con una tira de doce centímetros el que colocamos dentro ¿Qué es esto? Miren esto fue lo que hicimos pero claro podemos hacerla o con este más grueso o podemos hacerla con este más fino de acuerdo a como ustedes quieran hacer este en este caso sería una una hoja del ramito este que tenemos aquí ¿Ven? Este sería este ¿Qué utilizamos aquí? Una tira de seis centímetros las pegamos a ambos lados y aquí y estas nosotros las vamos a colocar aquí fíjense hicimos dos de estas que son iguales pues estas las vamos a colocar hacia arriba y entonces esta ¿Qué hicimos? Es la misma pero que en este caso en vez de ponerle seis centímetros le pusimos cinco para que quedara y recta no aquí como hicimos con esta que le hicimos una forma ovalada sino que aquí la que hacemos recta y la colocamos en el centro estas irían aquí y ahora tenemos estas dos que fueron las que les dije que utilizamos estos pétalos aquí tenemos entonces el otro modelo para que ustedes vean que se pueden hacer de diferentes formas ¿Qué hicimos aquí? Con una tira esta de 12 centímetros que utilizamos siempre que es el cartón del tubo de papel higiénico pues entonces ¿Qué hicimos? Estos cuatro la forma ustedes se la dan como ustedes quieran más ovalada menos ovalada miren aquí como yo le hice como si fuera una vueltita aquí ¿Ven? Le hice así es decir que ustedes le van dando la forma que se les ocurre entonces con este ¿Ven? Yo le puedo hacer esto y le voy dando dejo este aquí así ¿Ven? Este otro aquí este que venga de aquí para acá y este que venga de aquí para acá y ya tenemos otra también bueno pues estas dos que pueden ser así con cuatro con cinco o con seis ¿Dónde las colocamos? Las colocamos aquí entonces ¿Qué hicimos? La colocamos por dentro fíjense por dentro de esto para que nos queden hacia abajo movemos esto porque todavía no lo hemos colocado no lo hemos pegado y así nos quedaría miren cómo nos van a quedar las colocamos bien porque recuerden que esto no todavía no está pegado se pueden moverse y así nos quedaría este pequeño sexto de flores es decir que nosotros así nos quedó este sexto recuerden que aquí yo le puse cinco flores pero si ustedes pretenden que sea un poquito más grande pueden poner cinco así tres y una y colocarían de otra manera es decir que yo les estoy dando sugerencias para que vean que esta misma figura la podemos hacer de diferentes formas espero que les haya gustado nuestro vídeo y nos vemos en el próximo